Cataplasmas en frentes tienen apaciguar a mentes locas Para que enguerran censurar la creatividad incontrolada Tal vez desean absorber la energía cósmica caprasta No sé, pero capaz de escapar de sus estrata gemas Gemas preciosas lucen más cuando aún están apaciguadas Sin busca de más que la paz en la palma Mayorkines nos esperan con ganas y vamos a pintar fanchadas No creas que mi paz se basa en inactividad y una polla Antes vagabundo que caer en manos de ellos Creadores de errores perpetuos sin derecho Esa zurda extremidad intenta corregirlo Esquivo y luego escribo lo que veo Ojito clínico es lo que soy y con lo que me quedo Me rodeo de astros, innumerables magos Que representan un increíble sentido Olfado, gusto, tacto, oído Con mis compañeros de Zelda me sobro y me basto Explotamos siempre que los espíritus luchan contra nuestros aperegos Nos fusionamos y los derrotamos Amamos la vida, buscamos la salida Aprovechamos la puerta de atrás para sacar ventaja Amamos la vida, buscamos la salida Aprovechamos la puerta de atrás para sacar ventaja Ataja con tus mentiras ciudadanos Y no llegas a coger el vaso es porque a ti mismo cortaste los brazos Aconsejo no parar de torcer las metas, si crees en ellas Espero que superen al clásico ciclo putrefacto estipulado por porcetajes estadísticos Vos, que asco me dan Coja la televisión y pírala por la ventana Vos, salgan a la calle a inspirarse Salgan a la calle a inspirarse Salgan a la calle a inspirarse Lo romperán esta columna vertebrada Impulso de un insulso, sentimiento de necesidad Expulsalo, te invito siempre a compartirlo todo Un momento de tanto acabará con el jodido sufrimiento Este argumento mallaca el techo como martillos Como metal ardiente, material incandescente Que volverá, lo verá, como aloe vera Dura todo lo que puedas imaginar Edad excelente, gran sentimiento de unidades De una lastimosa distancia Sigue la unión de la hermandad, el potencial exponencial Cabezas rellenas de odio y confusión Que por medio de una especie de fotosíntesis Logran sacar amor de un cubo de vómitos Ácidos del de género En otro plano circunstancia También fuimos nosotros los que robamos el oro Perdimos lo otro Y luchamos otra vez por sin sentido Así que no, no parará El recorrido por la inmensidad No todos los burros quieren miel Así que no, no, no parará El recorrido por la inmensidad No todos los burros quieren miel Atento el riso ¡Gracias! 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 Locura Y por último está la Tierra Un planeta pequeño para las medidas del sistema solar Tiene una atmósfera fina en contacto con una superficie robo Pero la Tierra es distinta Tiene algo especial Tiene vida Tiene vida Tiene vida ¿Qué procesos pudieron crear tal variedad de mundos distintos? ¿Qué procesos pudieron crear tal variedad de mundos pobres? ¿Qué procesos pudieron crear tal variedad de mundos?